Dar solución a las demandas ciudadanas se ha convertido en prioridad en el gobierno regional y es que las manifestaciones de los vecinos de Fundo del Carmen dieron el efecto esperado y ahora se busca de forma conjunta entre los distintos servicios dar cumplimiento a necesidades y requerimientos largamente esperados por la comunidad. Se han ido dando soluciones a la primera mesa de trabajo y a la segunda. Ya hoy día habían soluciones a algunas de nuestras peticiones. El tema de incendio que ocurrió en el sector, ya se interpuso una denuncia, han habido conversaciones, el tema de la conectividad que también se está trabajando. Estoy bien conforme, como se solucionan las cosas, como se considera y lo amplio que es con tantas agrupaciones y juntas de vecinos. Vecinos, autoridades regionales, carabineros y profesionales de la Intendencia unan esfuerzos en concretar sus demandas, entre ellas la tan ansiada doble vía y resolver la seguridad en el sector. Además les informamos de que el gobierno ha firmado un convenio con el municipio de Temuco que significa en la práctica que el gobierno le está traspasando 780 millones de pesos al municipio de Temuco para que implemente un plan de seguridad comunal. Hemos estado trabajando durante estas dos semanas con visitas al sector en distintas áreas y por lo tanto yo evalúo como muy positivo el resultado y el trabajo que esta mesa está haciendo. Una cuarta reunión se realizará en terreno y ahí se pretende comenzar a trabajar con fechas y propuestas concretas. ¡Gracias! ¡Gracias!